El liderazgo se basa en una cualidad espiritual, el poder de inspirar a otros. Vince Lombardi. Hola líder, hoy vamos a ver las poderosas características que posee un líder transformacional. Uno de los más grandes representantes del liderazgo transformacional sin duda fue Mahatma Gandhi. ¿Quién fue un pacifista? Predicó con el ejemplo y pudo influir sobre la vida de millones de personas. Se apropió de la filosofía de resistencia pacífica. De esta manera Gandhi ayudó a conseguir la independencia de su país, la India, sin violencia. Las siete características de un líder transformacional son. Fe en el equipo. El líder transformacional no ve a la gente como es ahora. Los ve como pueden llegar a ser. Puede observar el potencial de cada integrante del equipo y lo inspira para llegar ahí. Dos, alta energía. El liderazgo va de la mano con una actitud positiva de alto nivel, con sentimientos estables y una mentalidad estratégica. Esto genera una reserva de energía enorme para trabajar durante el día. Tres, enfoque en las soluciones. Hace casi 10 años estaba trabajando en una empresa productora de aquí de México. Ocurrió un gran problema. Se quemó una máquina enorme. Fue algo sorprendente. Mi jefe se asustó mucho y se puso detrás de mí. Me preguntó mientras se ponía las manos en la cabeza muy angustiado. ¿Qué haremos ahora Fabián? Le hablé por radio a la brigada contra incendios, organice a la gente, apagamos la máquina y el fuego. No te puedo decir que en ese momento tenía todas las respuestas, pero así me sentí. Llegó el jefe de mi jefe y me preguntó. ¿Y ahora cómo podemos seguir produciendo Fabián? Vaya, la verdad es que no lo sabía. Antes de esa pregunta pensé que yo sabía todo. Pero cuando me cuestionaron cómo volver a producir, no tenía idea de cómo hacerlo. No sin esa máquina quemada. Con el jefe de mi jefe hicimos un plan, pero lo sugirió casi todo él. Me sentí inútil y me prometí en ese momento seguir desarrollándome como un líder, aportar soluciones y ayudar a otros. 4. Superación constante. Un verdadero líder nunca deja de aprender. Cuando creemos que sabemos todo, dejamos de superarnos. Si no nos desarrollamos, nuestros seguidores tampoco lo van a hacer. 5. Visión. Le preguntaron al fundador de Amazon. ¿En qué ocupas tu tiempo en la actualidad si ya no estás al 100% en la operación? Él solo dijo. En 20 años vas a saber a qué me estoy dedicando hoy. 6. Afrontar los miedos. Muchas personas pasan buena parte del día preocupándose. Es mejor ocuparse que preocuparse. Si organizas bien tus prioridades, no dejarás lugar a los mayores miedos, pues estarás ocupado actuando. Casi todos los miedos son creados en la mente, no en el mundo real. 7. Fuerza de voluntad compartida. En ocasiones no hay más energía en el cuerpo del líder transformacional. Es ahí donde el líder obtiene reservas de su fuerza interior. Puede colocar en su mente imágenes de sus propias motivaciones internas y también en la mente de sus seguidores. Un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solos. Muy bien, hoy vimos las 7 características de un líder transformacional. Soy Fabián Razo y si deseas seguir formándote para transformarte en el verdadero líder de tu empresa, te recomiendo suscribirte a mis conceptos de liderazgo empresarial. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Hasta la próxima.